Hablamos de Evaristo. Sin duda es difícil hacer un perfil de una figura tan a contracorriente como la de Evaristo Páramos, así que intentaremos resumir sus andanzas en una especie de biografía punkarra, o sea, una punkografía. Desde muy pequeño Evaristo tuvo muy claro que su camino no iba a ser como el de los demás. Mi vieja me lo decía, que era un antisociable. Quizá por eso este gallego de nacimiento y vasco de adopción enfocó su carrera musical hacia un género tan radical y contestatario como el punk. De la banda cuando empezaron el gusto fue el punk, ¿verdad? Bueno, era un poco de todo, porque a mí también me llamaban un poquito de mierda, esto del conjunto, cuando llevaba yo las festas. Desde 1979, en plena efervescencia de la transición hasta 2003, Evaristo fue vocalista de un grupo tan mítico como La Polla Records. Sus letras directas y provocadoras, con títulos tan explícitos como Iros todos a la mierda o Sin país, nunca han dejado títere con cabeza. Aunque Evaristo ha sido igual de expresivo cada vez que ha dado una entrevista. Cualquier rey que pase por la guillotina sería bienvenido. Es un espectáculo cruel para los niños y así, pero peores cosas tienen en la tele. O en los libros que ha publicado, con el último Cuatro Estaciones Hacia la Locura, se encuentra en plena promoción, como bien saben los compañeros de su grupo actual, Gatillazo. O sea, Evaristo se ha puesto la cabeza en la furgoneta así y son cuatro estaciones hacia la locura. Por favor, leer este puto libro, tío, que si no nos va a estallar la cabeza. Hoy, Evaristo, tan incendiario como siempre, viene al plató de Por fin Viernes con la misma actitud que le ha caracterizado siempre. Decir las cosas como las piensa. El mayor triunfo del sistema, lo leí en algún sitio, es ese, es hacer creer, es hacer creer que no se le puede dar la vuelta a esto. Seguro que no se corta esta noche en Por fin Viernes. Hoy en Por fin Viernes no se hace falta tupe o cresta. Recibimos a Evaristo Páramo. ¿Qué tal, Evaristo? Muy buenas, muchas gracias. Y ponte cómodo, me decían, ten cuidado cuando le digas ponte cómodo. Porque igual ponen los pies encima de la mesa, pero digo, no sé. No, qué va, tío, qué va. Estoy muy mayor ya, ya no hago esas cosas. ¿Seguro que estás muy mayor? Esfuerzos físicos de más, ¿para qué? Pero ese espíritu reivindicativo, crítico, te acompaña de siempre. ¿Has visto si era, no sé, un defecto de fábrica que es genético? ¿Estás orgulloso de ello? Sí, no me gustaba que me den órdenes desde pequeño. Eso de a la cama, no. Bueno, también las daban bien, mi viejo y mi vieja, pero bueno. ¿Espíritu de la contradicción? También, sí. Siempre. No me callaba ni debajo del agua, se le decían las monjas también. ¿Las monjas? ¿Eh? ¿Pero tú has estudiado con monjas? Bueno, estudiar, estudiar, estuve allí. ¿Con monjas o con curas? Estuve con monjas, éramos los primeros niños que nos dejaban ir al colegio de chicas también. O sea, ya rompiendo montes desde el principio. No sé, me tocó, yo cuando nací estuve allí, pero no sabía leer el calendario. ¿Qué dirán las monjas? Sí, sí. ¿Qué dirían ahora? No sé, a mi padre ya le dijeron algo, pero les contestó bien. ¿Qué les contestó? Le dijeron que tu hijo quema una cruz en el escenario y él le dijo yo a buenos colegios, ya les he mandado. Ya le he mandado. A ver qué le han enseñado allí. Bueno, ahora estamos enseñando una parte íntima también de Baristo Páramos, estas cuatro estaciones hacia la locura. Es algo muy íntimo, ¿no? Algo que rompe tal vez los esquemas de muchos sobre Baristo. Sí, bueno, allá ellos si tenían esquemas sobre mí y no tenían otro tío al que mirar, pues fíjate, con la gente interesante que hay por ahí. ¿Qué nos cuentas? ¿Del libro este? Pues nada, que son historias mentales que hacía cuando daba un paseo. Me imaginaba el rollo mágico, me imaginaba, no sé, cosas que no veía a los ojos. Dejar volar la imaginación, los sentimientos. ¿La edad tiene algo que ver en esto o no? No, no sé. No, que va, que va. De pequeño me gustaba también tener mis ratos de jugar solo. Iba al alto de la nevera, los de Agurain ya sabrán dónde están los depósitos de agua y miraba para los lados. Y cuando no había nadie cantaba a voz en grito para que no me vieran, claro. A mí me llama la atención el título, Baristo. Cuatro estaciones hacia la locura. O sea, Vivaldi pasado por el punk, vamos, más o menos. Bueno, sí, claro, sí puede parecer. ¿No te da miedo a ti la locura? A la mayoría de la gente nos da miedo. Nos da miedo ese descontrol, esa falta como de lógica que tiene la locura. Tú quizá como artistas con qué te hago con ella. Decidí volverme loco de lo que yo quiero. Antes hablaba un hombre que estaba allí, uno muy alto, que había allí sobre las runas y así. Yo llevo bastantes tatuadas y no incitando a la violencia, son otra cosa. Porque esta gente creo que detendría el mago Merlín si iba a un campo de fútbol. Sí, todos los celtas, los vikingos, toda esta gente usaban. Todos los que no estaban en la parte romana de la civilización. ¿Y qué locura quieres tú? Porque yo me he apuntado a la locura que yo quiero. ¿Qué locura es esa? Pues me dio por investigar con las piedritas estas a mi manera, porque no soy ningún experto, ni tengo ni puñetera idea. O sea, si me preguntas a mí qué son las runas exactamente y todo este tema, estás acabada. No te lo puedo explicar bien, pero practico con ellas y las piedritas te hablan, te dicen cosas. Es interesante. Evaristo, tú eres un superviviente realmente. Bueno, sí, estoy aquí. Acabas de enterrar hace pocos días al guitarra Yul de Rip. Y yo no sé cómo se ve desde la atalaya de la edad, vivida con tanta intensidad como la que tú has vivido, todos los compañeros y amigos que has dejado ahí en el camino, ¿no? Pues intento no pensar mucho en ello. Pero bueno, a veces te vienen a visitar. Cuando estás durmiendo, te vienen, te asaltan, es gente que, si les recuerdas, están aquí. Y hay gente que era mucho más brava que yo, por ejemplo, mucho más duros y algunos hacían mejores letras también. Y sí, ellos están muertos y yo no. La verdad es que no sé por qué, pero bueno. Ya no tienes pinta de ser precisamente tú alguien que dé moralina a los jóvenes. Pero tu propio ejemplo también de madurez, de ir madurando, aunque eso mismo es un ejemplo, ¿no? En sí mismo. Tú les dirías algo, tú te arrepientes algo de lo que has hecho, de cómo has vivido. No, porque, a ver, me arrepiento de muchas cosas, pero no me arrepiento porque no creo que haya que arrepentirse, ¿no? Lo hecho, hecho está. Y ya está. Ese tipo era yo y se ha acabado. Sí, pero si volvieras a nacer, ¿te castigarías tanto? No te sé decir. Depende de qué me pasaría, porque seguro que no me pasaba lo mismo. No sería el día de la marmota, no creo, o la vida de la marmota, no sé cómo sería. No sé, te cuidarías más, quiero decir. Hombre, ahora mismo igual sí, pero igual me hubiera muerto antes, es que eso nunca se sabe. También es verdad. Sí, lo mismo hubiera estado en el polideportivo que construyeron mal y se les cayó encima la gente. No sé, me te a saber. Al fin y al cabo, pues no sé, yo discrepo con lo de cuidarse y tal. Es decir, al final tus letras han sido, bueno, no voy a decir un ejemplo porque siempre dices que no hay que ser ejemplo de nada, ¿no? Pero sí que han marcado una generación, o muchas. Ahora mismo, cuando ves a gente joven cantando las canciones de hace 30 años, no sé, ¿qué piensas? Pues cuando salgo en festias y de primeras pienso, miro así y digo, la madre de Dios, mis nietos. Una cosa así, ¿no? Pero luego, ¿qué? Pues me acuerdo de cómo éramos nosotros y bueno. Olé sus cojones que están ahí. Estamos más jodidos que ahora. Te leía la otra vez en una entrevista que decías que... Yo creo que sí, que lo tienen peor. Nosotros podíamos, los de mi edad, ¿no? No sé los de la tuya, pero los de mi edad podíamos mandarle al jefe a la mierda e irnos a otro trabajo. Y en 15 días estábamos currando en otro lado. Le podíamos mandar a la mierda al jefe. Es una cosa que sepan las nuevas generaciones que se podía hacer, que debería poder hacerse, sería muy sano. Han cambiado mucho los tiempos, pero esas letras siguen inspirando a muchos. Por ejemplo, a líderes políticos, mira. Siempre he dicho que si algún día llego a pintar algo en la universidad, aunque me temo que ese día no va a llegar nunca, haré lo que pueda para que Evaristo, el cantante de la polla récords, sea investido como doctor honoris causa. ¿Por qué? Escuchad al gran sabio punky. Banqueros, unos ladrones sin palanca y de día. Políticos estafadores juegan a vivir de ti. Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento. Las religiones calmantes y las bandas de uniforme. La droga publicitaria, delito premeditado y la estafa inmobiliaria. Delincuencia es la vuestra, asquerosos. Delincuencia, vosotros hacéis la ley. En fin, los que crecimos en los 80 y nos educamos con la polla récords, sabemos más de lo que significa el garantismo que esos hipócritas católicos, hijos del franquismo, que gobiernan en este país. Delincuencia, delincuencia, es la vuestra, asquerosa, delincuencia. Delincuencia, así se llamaba la canción cuya letra ha recitado Pablo Iglesias. Sí, me he mandado este chisme por inmóvil unas 100 veces en los últimos dos días. Bueno, pues ahora lo tienes también en televisión. Te abruma, dices, ¿para qué yo voy a ser doctor de nada? No, intento no darle muchas vueltas a lo que diga nadie sobre las letras. Yo estuve allí, sí, la canción de delincuencia era yo. ¿Y ese lema vale para nuestros días? Pero no veo tampoco ningún invento en esa letra. ¿Tú crees que fue todo algo que se me ocurrió a mí solo o así? ¿O es una cosa que igual yo me fijé en cosas que decía otra gente o en cosas que veía o así? No, no veo yo. El mérito no le veo, vamos. En cualquier caso, habrá quien diga que esa letra en concreto se puede extrapolar a nuestros días y es un escenario que no habría cambiado. Sí, tiene pinta de que cuando estemos muertos todos los que estemos aquí también se podrá hacer esa letra. Bueno, Podemos tiene bastantes posibilidades de ganar según las encuestas y yo te quiero preguntar si vas a aceptar esa cátedra honoris causa, esa... Tengo que hacerle una pregunta a este hombre cuando se dé el caso. Cuando se dé el caso tengo que hacerle una pregunta a este hombre a ver si tiene dotación económica o cómo está el tema. Oye, si solo para ir ahí a monigotear, pues igual no. El birrete no sé cómo te va a sentar, Ibaristo. Es igual, cosas peores hemos llevado, maja. ¿Te ha atentado alguna vez la política? No, no. Alguna vez he dado la cara porque me parecía, porque siempre he pillado a favor de ciertas cosas, ¿no? Entonces me parecía que tenía que dar la cara y sin más, cuando me ha dado la gana he ido y he dado la cara. Por lo que pienso. Pero lo demás, la política como político, como dedicarme a ello, así, ni de coña, tío. Ni de coña. Me coge una estaca y me voy para el monte y luego lo escribo e intento venderlo. Cantando en su día odio a los partidos y es cierto que has apoyado luego otros... Sí, sí, se han dado, sí, no me parece contradictorio. Yo puedo odiar a los partidos y tocar para ellos, luego el precio que les haga yo es cosa mía. Si me llaman del PP para un concierto, les cobro 100 veces más y encima me oyen. No me parecía nada contradictorio. No, no, no. Y quien dice el PP es el PSOE, vale, me da igual. ¿Estás esperando la llamada del Partido Popular para que te anime a uno de esos saltos? Si alguno ve esto ya se me ha jodido el negocio, pero bueno. Oye, aquí el que más roba es el que más se hace respetar, dices en una de tus letras. A mí me recuerda a Bankia o algunos casos de los que estamos viendo ahora mismo. Sí, pero eso es viejo, ¿no? Es más viejo que la tos. El que roba mucha pasta es respetable y el que roba una manzana va al talego y fuera. Eso ha sido toda la vida, toda la vida, sí. O sea, tú te pones en Teleberry y te sale una canción. ¿Eh? Sí, sí. Sí, porque las noticias, quiero decir, la gente que tiene el poder, que son las que hace las noticias, es una opinión, ¿no? Te dice por dónde van a ir. Lo único que lo dicen con palabras educadas. En vez de decirte agáchate un poco más y prepara la vaselina, en vez de decirte eso, te dicen, ¿cómo se dice? Competitividad, productividad, ¿eh? ¿Eh? Miedo, ¿no? Asústate, que vamos. ¿Ese es así? Entonces, ¿qué te queda? Bueno, nosotros, a todas esas letras, que se pueden ver en los informativos, que son de Teleberry, también les hemos puesto letra. Vean. Se podría definir a Evaristo Páramos de muchas maneras, pero por las letras de sus canciones, se le podría catalogar como un cronista social de nuestro tiempo. Evaristo siempre ha hablado de asuntos y gente que todos conocemos, y bien claro. Identidad nacional. Un país es un invento, un país es una estafa, un país es algo para lo que nadie me ha pedido, mi opinión. Un país no es nada, nada lo justifica. Sistema capitalista. Cuando el neoliberalismo rompe una revolución, la verdad saca la vista, que la violencia es la que sostiene el sistema. Justicia. Ven, ¿qué dice la ley? Que somos iguales. Y ve la salida. Nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Dime, dime, ¿para quién hicieron la cárcel? Porque el rico nunca entra, que el pobre nunca sabe. Religión. Cuéntame, promete, el reino de los cielos. Alco, las vidillas, lo que están haciendo. Poeta, visionario, desde luego estemos o no de acuerdo, no es difícil poner imágenes a las palabras de Evaristo Páramos. Poeta, visual, salve. No estamos hablando de violencia y esa idea de la violencia como un ente abstracto. Muchas canciones hablas de violencia, pero al final creo que violencia es cobrar 600 euros. Y ese miedo del que estabas hablando que se nos mete. Sí, bueno, es que hay que ver en qué mundo vivimos, ¿no? A mí me parece aterrador. Es unos pocos dominando y aplastando a una mayoría inmensa, pero en general. Entonces eso me parece muy violento. ¿Tú de hecho qué es? Claro, ellos dominan los medios y los delanteros y hasta el portero es de ellos también, ¿no? Entonces no tienes mucho que hacer. Y la única, es que tampoco lo veo que sea una solución, pero hay veces que es que yo veo la violencia muy justificada, pero la violencia de respuesta hacia un sistema que te aplasta. Luego no sería, igual te diría, entra tú, que a mí me da la risa, ¿vale? Igual no sería el primero en dar la cara, igual no tengo muchas narices para eso. Solo tengo narices para hablar. De todas formas vas a tener que cambiar un poco una letra, ¿eh? De una de las canciones que dice que los ricos no entran nunca a la cárcel. Ahora estamos viendo a muchos ricos entrar a la cárcel. Ya me gustaría ver cómo están adentro y cuánto tiempo tardan en salir. Bueno, mira lo que dicen de la Pantoja, que tiene como muchos privilegios. Hombre, alguno, sí, no. Y alguno entre ellos depende, porque como eso yo lo veo que va por mafias, es otra opinión, ¿no? Como son unas mafias, pues si una mafia tiene una guerra entre mafias entre ellos, pues alguien va a pagar, claro. Se van a cortar la cabeza y van a vivir mal en la cárcel. Pero en general, yo creo que le llamarán señora y señor y así, los mismos seguratas de la cárcel y así, ¿no? Los mismos funcionarios del talego. Pero ya que entren ya es algo también, ¿no? Sí, sí, bueno, están mejor allí que fuera, muchos. Aunque tú, pues, bueno... Aunque en realidad la cárcel como institución y toda la teoría anarquista y bla, bla, bla. Pero bueno, si tenemos que estar donde estamos, pues que vayan ellos mejor, sí. Pero tú tienes una teoría de las élites. Creo que las cárceles sobraría mucho sitio. Me debe estar la gente hacinada sobraría en muchos sitios y estuvieran los que tienen que estar de verdad. ¿No es esto? Porque con cuatro y un tambor solucionábamos esto, pero rápido. Tú tienes un crío, ¿verdad? Tengo dos hijos, pero ya se tienen solos de hace tiempo ya. De hace tiempo ya. ¿Cómo se les ve? ¿Eh? ¿Cómo se les ve? Pues bien, es que no sé. No quiero hablar de ellos porque no quiero que su padre sea el Evaristo, sino que sea el de casa. Ya, ya. No es por joder la pregúntica. Oye, te quiero preguntar por la industria musical, porque estamos además ahora en plena soca de Durango. Y hoy estaban diciendo, han desaparecido casi las discográficas clásicas. Algunos grupos se están autoeditando. Claro. Se hacen los discos solo como tarjeta de visita. Me estaba diciendo por ejemplo un responsable hoy de Vaga Viga. Vosotros en tu caso, ¿cómo has vivido todo ese proceso y hacia dónde crees que va? No sé, yo les conocí siempre de cualquier casa de discos que haya conocido yo, de las que solo puedo hablar con las que he hecho tratos. Están en crisis desde que yo les conozco. Siempre estaban en crisis. Y vendían igual 50.000 discos y te daban 200.000 pelas a repartir entre seis. Y estaban en una crisis terrible. La gente pagaba el disco, ¿eh? No pienses que se lo regalaban. ¿Y ahora qué solución le ves tú? O sea, vosotros, por ejemplo, ¿por qué habéis optado? ¿Más conciertos? ¿Directamente promocionarlo vosotros? No, no, no. Nosotros hablamos con el tío de la casa de discos que nos pague el estudio y bueno, se ve que todavía queda algún romántico. Igual compran 3.000 o 4.000 y con eso se financia el que se pueda sacar el disco. Y luego lo que es un grupo también es que es lo que tiene que ser, ¿no? Un grupo tiene que ser lo que toca. Un grupo como nosotros tienes que ser delante de la gente, ahí es donde ocurre el asunto. Oye, de los hijos no vamos a hablar, pero sí de ti como padre. A mí me gustaría que me dijeras cómo ese varisto de puertas adentro, como padre, si a lo mejor te has sorprendido a ti mismo con lo libre, libérrimo que tú eres y tal, de repente, porque a veces como padre a uno le sale una personalidad. Te has sorprendido a ti mismo en plan, ordeno y mando con tus hijos, porque lo digo yo, y sí, y ya está. Sí, sí, porque hay momentos que no tienes ninguna razón con los chavales. Pero viene el coche que les va a pillar y igual les das una palmada en el culo para que salgan para la acera, sí. ¿Todos acabamos entrando por el aro de una forma u otra? Sí, sí. ¿En qué momentos quieres que...? Sí, menos la gente que muere sin entrar por el aro, claro. ¿Esos para ti son héroes de verdad, referentes de verdad? Sí. ¿Y hay pocos? Pocos, pocos y muertos. ¿Tú en qué momento...? Pero son un ejemplo, ¿eh? Eso sí que son un ejemplo para la juventud y no yo, tío. ¿Dónde vas? ¿En qué momento de la vida crees que has tenido que pasar por el aro, aunque no hayas querido? En muchos, en muchos. Me he comido todo, me he comido... Yo fui al ejército antes de que... Insumisión, en Nagurain, tú decías insumisión y lo mismo te sacaban para fuera del bar, a ver qué me has dicho. ¿Vale? Soy de antes de la insumisión, me comí el ejército, me he comido la escuela, me he comido todo, todo con patatas. Pero luego lo has vomitado con toda tranquilidad. Claro, me he dado un poco mala leche, sí. Sí, porque no me gustaba, ¿no? Ya, ya. Pero me lo he comido todo con patatas, no tengo así, decir, este tío ha roto por aquí, seguidme, ¿no? No me sigáis ni de coña, estáis locos. A veces me pasa en festis y así, o en la calle, que te viene alguien y te dice yo, te he seguido durante 20 años, y después yo soy muy desconfiado, voy mirando patatas todo el rato y no te he visto nunca. ¿Vale? No, pero hay gente que se esconde muy bien en las esquinas, pa. Oye, Baristo, los Stones siguen girando, Bob Dylan también, ¿cómo te ves tú? No sé, yo esos cambios de sangre y esas hostias no tengo pasta para hacerme. Deben costar un dineral. Oye, por cierto... Y fíjate, vives con otra persona, tienes críos, toda la hostia, pues además llévate un médico en los viajes, tío, ¿qué coches usa esa gente, tío? Yo tengo una partner. Oye, te pasa al revés, con la gente que te sigue, ¿te pasa también gente que iba presumiendo de ir a conciertos de la polla y se ha convertido en un miserable retratado por esas canciones? Algunos, sí, pero normalmente eran algunos de los que más te hablaban y te sacaban las contradicciones tuyas. Te decían, pues la tercera de la cara A de tal disco se contradice con la segunda de la cara B del otro disco. Yo no sabía ni en qué orden iban las canciones de los discos. ¿Ustedes crees que yo me acordaba de eso? Ni cómo se titulaba el título de verdad, le poníamos siempre títulos de cachondeo. Y luego nosotros se llamaba igual la pistolera porque se nos parecía a nosotros, a los espistos y a nadie más. Entonces yo esas mierdas no sabía, no podía. Pero me venían así con la teoría del teorema, con el catecismo sagrado, que cada uno tenía uno además. Entonces todo el mundo tenía la idea de lo que era exactamente el punk y yo ya no entendía nada. Pero luego les he visto, alguno le he visto en un descapotable, con un maletín, como si fuera un didyoki, tío. Con un maletín y unas esposas puestas, que te dan ganas de comprarte un serrucho. Oye, ¿cómo llevas todo el tema este que estamos conociendo de los curas pederastas, todos estos casos que están saliendo? Pues que yo estuve en los frayles y tuve suerte de ser feo. Oye, yo es justo lo que te iba a preguntar porque precisamente... Basado en hechos reales, no es ninguna tontería. Tuve suerte de ser feo, sí. Si quemabas antes crucifijos, digo, ¿qué quemarías ahora? ¿Que no habían salido tantos casos? La salve además era lo que yo me recordaba del colegio donde estuve. Salve Regina. Sí, que lo único que hicieron fue, en su historial creo que lo único que hicieron fue hacer de intermediarios en el rescate de Cervantes. Sí. Joder, les ha valido para cientos de años. ¿Cómo? Ya cobrarían por el chaval, ¿eh? No, yo te iba a decir precisamente eso, que... Pero claro, veo que lo de la pederastia no es que salga ahora, sino que ya eras consciente tú de que existía en su día. Claro, pues si hay una situación en la que a la gente se le prohíbe por leyes, por condicionamientos sociales, bueno, estoy hablando aquí ya como el Papa. Por reivisión. Pues si les prohíbe practicar el sexo, pues salen por donde sea. Oye, y el Papa te cae bien. Salen por donde sea, es como el tema de las drogas, y así, el tema de las drogas, pues si la droga está prohibida, es mogollón de cara, está mogollón de cortada, en fin, es un problema sanitario, todo esto, pero bueno, si lo harías libre y estaría en las farmacias o como sea, la gente, yo estoy seguro que se drogaría muchísimo menos. Pero muchísimo menos, y encima se drogarían mejor y no irían por ahí haciendo el zángano. Es así, tenemos el ejemplo de, bueno, tenemos el ejemplo del alcohol, es mogollón de peligroso, te lo digo yo, no hay falta que me lo cuente nadie. Lo sabe bien, Chus, que era un alcohólico. Sí, sí, ahora toma manzanilla. Sí, ¿no? Pero de la de infusión. Ah, eso te iba a decir, no manzanilla de la de fino de Jerez. Bueno, tú has dicho que no crece la democracia. Tengo que hacer una muy mala y saludar a los colegas del Chagua, a los del Paco y a los del Boa, que si no me van a acabar. Bueno, saluda, saluda. Hay que saludar en casa. Son altas horas de noche, desde luego. Te quería preguntar que tú has dicho muchas veces que no crees en la democracia, que nada ha cambiado desde el franquismo. ¿Es así? Sí, yo no creo que esta democracia ya, yo creo que se veía claro cuando pasó. Bueno, igual menos claro, pues si no, no hubiéramos topado, ¿no? Pero yo creo que sí, que era como era, como decían, que yo me acuerdo, que era un crío, pero me acuerdo. Eso, era, ¿cómo era? Ruptura, ruptura era lo guay y lo otro era como pactar. Reforma, reforma. Reforma, eso, la reforma y la ruptura, eso. Y lo que tenemos es la reforma. Entonces, ¿cómo puedes cambiar de sistema si no cambias ni los jueces, ni la policía, ni el ejército, si no les pasas un poco ahí por el cedazo, no? A ver, a ver qué cae, no les pasas, dejas todo, todo. ¿Y? Sí, pues 40 años más de franquismo que te has comido. Pero franquismo con pinta de democracia, con las mismas familias, con los mismos nombres, con todo, toda la misma cuadrilla, son la misma cuadrilla y sus herederos. Es increíble. Y estamos aquí, con la democracia, exportándola para América y la hostia, ¿no? Explicándole al mundo cómo va el tema, es que es impresionante. ¿Tú en el escenario sí has dicho lo que te ha dado la gana o no? Sí, sí. A veces se pasa un poco de susto cuando te paran en un control y te reconocían. Ahora ya no, ahora te dicen que tienen un compañero que tiene todos tus discos y yo ya no entiendo nada. Es así. Evaristo, tú llamaste flojos a los del 15M. ¿Por qué? Bueno, flojos. Dije que lo que me vino a la cabeza fue churrería. ¿Churrería? Sí, solo la palabra, no entiendo, no me vino ni la imagen de una churrería, un tío haciendo churros ni nada, me vino churrería. Es injusto porque hay mucha gente válida ahí, pero ¿sabes qué me recuerda? Me recuerda a finales de los 70 y principios de los 80 cuando había las chotnas, cuando había chotnas, que había 17 partidos comunistas y entre ellos no se hablaban. ¿Vale? Y eran por un poco más comunista para aquí, el otro era un poco más comunista para allá. En serio, y nosotros íbamos completamente drogados y nos daban un poco de pena. ¿Vale? Cuando tenía que haber sido al revés, ¿no? Ellos que tenían la solución a la sociedad les teníamos que haber dado pena a nosotros. Pues sí. Pero a mí, en serio, que nos daban un poco de penica porque es que estaban allí más amargados que la hostia, no se reían nunca. Muy mala la droga esta de... ¿Qué les falta a estos movimientos sociales? ¿Esto de malestar general en la calle para que realmente triunfes? Sí, me voy a creer al final que nos echan, ¿qué echan los aviones? Este rollo que te quita la mala leche. ¿No? Echan algún rollo de los aviones, ¿no? Dicen, hay una teoría de la conspiración, que dicen que echan algún líquido, algún gas desde los aviones que le quita a la gente las ganas de pelear. Porque lo demás no me lo explico, ya un poco más es que ya nos rompen por la mitad. Bueno, pues a los del fútbol no les ha caído, ¿eh? ¿No? A los del fútbol no les ha tocado. A ver, tenemos maneras de... ¿eh? Tenemos maneras de contrarrestar esas drogas con otras, obviamente. La policía. La policía se droga, por supuesto. La policía tortura, también. En un país que se llama España, ¿sí? Y es que le ría, como lo quieras llamar. Y... Todos los policías, ahí te piensas tú que va, ¿no? Es que es de cajón. ¿Cómo va a ir un detenido y decir, no? Hizo unas declaraciones de espera, que te voy a contar, pero ¿quién va a ser tan capullo de ir a contar si no le untan el morro? O sea, te tienen que partir la cara para que digas las cosas. Por lo tanto, la tortura es evidente, es sistemática. Había un grupo de Tolosa, creo que era, de Andoain. Tortura sistemática. Un montón de gente vive tristemente y van a morir democráticamente, cantas. Hombre, también era un poco para que rime, te has quedado. No, lo digo por, digamos, la idea que tienes de la democracia... Sí, sí, me salen muchas letras la palabra, sí, porque es que me parece que está mal. Aparte, incluso, el ejemplo que ponen de la democracia primitiva de los griegos también era para los que estaban dentro de las murallas. Los que estaban fuera de las murallas eran esclavos, ilotas o como les llamaban aquellos. Antes estábamos... Ahora somos uno que rima con ilotas. Hablábamos de fútbol antes... Bueno, tú de hecho... Yo desde Zeta, ¿eh? Desde Zeta. Eso te iba a decir, porque tú naciste en Galicia. Sí. Tú sí has llevado, además, con orgullo decir que eres un gallego asco. Sí, 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 hombre. Me viene con siete meses, pues fíjate. Oye, ¿cómo has vivido todo lo que pasó la semana pasada en el Vicente Calderón con esa muerte? Pues que le he oído a alguien decir que está pasando todas las semanas y así, y yo por gente que conozco del fútbol y así ya lo sé. Últimamente los chavales ya no saben lo que es un fuera de juego. Van directamente, se preparan durante la semana para pegarse. Quedan para pegarse y van para pegarse. También habría que ver que otro tipo de... A ver, la ideología, la utilización política, todo eso, me entero, ¿vale? Pero también hay una mayoría, creo que una mayoría, que van nada más que a pegarse porque es que no tienen otra. O sea, no tienen otra, no hay nada que les divierta. No hay ninguna otra cosa que le digan, me interesa. ¿No? Eso las películas de Hollywood nos van preparando para el futuro. Cada vez en las películas hace falta menos luz. Está todo más oscuro, hay más bombas más potentes y más máquinas más devastadoras. Todos los videojuegos, todo eso es una educación. Es una educación y así nos van llevando. Tique, 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 nos van llevando con la vara, pa, 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 pa. Es otra opinión, ¿eh? Pero los que se habéis salido del rebaño, porque tú te has salido claramente del rebaño, ¿por qué lo hiciste? No tengo ni idea, yo desde pequeño ya te digo que me gustaba jugar solo. De hecho, la gente hacía trampas. Y luego toda la vida en un grupo. Pero vos tenés un grupo, exactamente, no te convertís en solista. Sí, sí, bueno, pero también no sé, es que no sé cómo explicar eso. Bueno, ha tenido cuatro grupos realmente, ¿no? Géminis. Y además dices en alguna ocasión que eres un poco miedoso incluso, ¿no? Sí, sí, no soy nada valiente, la verdad. Cuando viene la gente lo que pasa es que, claro, estás en un escenario cuando empezamos a tocar y así, y la gente de abajo pues estaba diciendo las canciones y al mismo tiempo te tiraba una lata llena a la cabeza, y así, el mismo tío, una sonrisa. ¿Cómo no vas a pasar miedo, Eva? Vale, o se subía cada tío, yo me acuerdo del difunto Mahoma, el de Lorri, que era un torreón de tíos, se subía cualquiera, le enganchaba de aquí, lo levantaba al aire como los dibujos animados, moviendo las patas, lo echaba de una patada en el culo y se oía por el micrófono, ¡impotente! Nada, cuando se subía cualquiera que te clavaban las muñequeras de pinchos aquí en el cuello y así, yo te lo juro que les daba con el codo con toda mi alma y los tíos me sonreían porque no se daban ni cuenta de que les pegaba. Vale, ni les movía, no les movía, no les movía de aquí a ahí, no se daban ni cuenta de que les pegaba, entonces un poco de miedo ya se pasaba. La verdad es que... Pero luego aprendes a mirar, aprendes pues, yo qué sé, cada animal tiene sus rutas, ¿no? Yo me acuerdo de un concierto hace muchos años abriendo un paraguas, en aquella época se escupía mucho a los cantantes, decías, sabías un paraguas en el que se leía, ¿por qué no le escribes? Le escupas a tu puta madre, ¿no? Sí, era el paraguas que tenías. Sí, era el de esto de los carromateos de bebé y así, el que tenía el parasol de un sobrino del charri. ¿Qué otra música? Lo sacé en un festival en Madrid así. ¿Qué otra música? Hoy lo escribiría de tu puto padre también. Ebanista, ¿qué otra música has escuchado? No sé si escuchas otro tipo de... Todo, la obligatoria cuando yo era crío, que entonces era la radio, la televisión yo en mi casa tuve cuando tenía 14 años, y el mundial de Alemania en blanco y negro. Y era la radio, pues era Juanito Valderrama, Manolo Escobar, yo... Se ve cuando has elegido. A ver, pero luego cuando dice música, ¿qué te pones tú ahora? Y luego, pues eso, y luego... Ahora, por ejemplo, vas en el coche... Ahora cualquier cosa, lo mismo me pongo unos mantras tibetanos que los espístoles, otra vez. Los espístoles, yo es que el disco ese cada vez lo veo mejor. Bueno, ya sabes que en este programa ha estado el Gran Guayomín, hemos podido conversar con él. ¿Nos ha dejado un mensaje para ti? ¿Quieres verlo? Vale, ¿a dónde? Hola, Evaristo, me dicen que coincidimos en el mismo programa, aunque no nos hemos podido ver. En fin, yo solo quería darte una pequeña puntualización. La polla soy yo. Respeto, ¿eh? Que tengo más años, más criterio y más dignidad de gobierno. Un abrazo. Pues tú sabrás que eres médico. ¿Te sientes reconocido en esa indignación que muchas veces escenifica a Guayomín? ¿Eh? En esa rebeldía, en esa incitación que... Sí, ya me gusta verle, ya me gusta verle. Sí, es guasón. Echo un poco de menos que hable sobre la tortura y así, pero bueno, tampoco le vas a pedir a todo el mundo todo. Pues no sé si durante los últimos minutos de este programa quieres anunciar lo que, por ejemplo, podríamos decir nosotros, que mañana vas a estar, creo que durante este fin de semana, en Durango, en Durango Cozoca, con motivo de la presentación de este libro, cuatro estaciones hacia la locura, ¿no? No sé qué momento vas a estar en De La Zoca. Pues voy a estar mañana y pasado a la tarde. Mañana y pasado a la tarde. Sí, pero no voy a ponerme a hablar, ni a echar sermones, ni hostias, ¿eh? Yo pasas por ahí y te echo un garabato con el bolígrafo y que me digan el nombre bien que estoy un poco sordo. Pero vas a tener un baño de masas. Eso desde luego que sí. Bueno, pues nosotros te queremos agradecer, Evaristo, que hayas estado con nosotros, horas antes de tenerte que dar ese baño de multitudes de nuevo, en Durango Cozoca, Esquerque Esco, y hasta una próxima ocasión. Vale, solamente. Muchísimas gracias.